Bueno, vamos a ver si roseamos un poco el primer acto para esta bat. Y vamos a bajar el sonido de la música. No hay una forma de bajar el sonido entero. Vale. Es que la rose nació de la actividad. Vale, eso no hay. Y del resto no lo voy a parar. Ok. Nuevo personaje. Como el ningro no se puede y la asesina tampoco. Vamos a hacer un druida. Un druida que voy a usar como si pase negro porque estoy perezoso. Si cosas como el players 8 también funcionan aquí. Buenos días. O no. Veo que no. Vale. Pues nada. Saludos encantados. ¿A dónde quieres que te lleve? Vale. Mapa. Voy. Y al mapa en pequeño. Aquí. Yo estaba más acostumbrado a tener que la derecha. Vale. Perfecto. Vale. Noto una cosa. Que es que. Y así empieza. La vista. La vista está 100% isomática normal. Y la versión clásica. Tenía una forma de poner la vista. Como. Como. Emulando. O no alejar información. Que. De alguna forma. Era como más. Más. Realista. Como más. Realista. Cómodo. Vale. Vale. Y el supuesto botón. Para alternar. Entre la visión normal. Y la ciudad seca. Baja. Uff. Cremita la verdad. Cremita. Cremita. Vale. Por ahí. Aquí hay otra casucha. Si. No puedo ponerle un player 6. Lo siento. En cuanto soy de nivel. Por favor. Pero hemos caído. Vale. Vale, esta es Flavia. Bueno, lo que puedo hacer con Flavia. No vayas por ahí, es peligroso. Vale, te quedas ahí, ¿no? Sí, vale. Lo que iba a hacer, como decía, era activar esto. Para después poder comer rápido. Mmm, que hay aquí. Debilidad. No, aquí está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo hemos logrado con Flavia. Encuentro de la nave. No, vale, vale. Ahí está mi camino. Ah. Sí, ahí está. No, 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 no. Así lo, no. vale lo dicho quiero ir perezoso así que invocaciones por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coviva el mal... ¿A dónde está aquí? IÍ El covil del mal Así, y aquí se esconde el mar. ¡Gracias! 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 ¡Murrere! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eeeeh... que no te parezca mal, pero hay que matarte a ti y 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 no puedo llevar más y 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 se apaga gracias ¡Gracias! Aquí está. Lo que pasa es que yo advierto al mío del teleport y ya tenemos todo. Vale, noto que aquí están apretando ¡Gracias! Bueno, el modo este es un poco mentira, porque como son pixeles agrandados no se ve exactamente igual pero bueno vale, vale ¡Estoy sobrecargado! ¡Gracias! 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 No puedo llevar más Vale, juraría Que Cuántas va campeón Debería llamar si cuántas va campeón No campeón así Eso creo que no está muy bien ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias Señor, hermano Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Es un poco raro que ninguna tumba sea ahora porque en la original había tumbas que podían hacerse romperlas. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos allá. Ay, me pilló. ¿Qué es el área? No, 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 no. Este, ahí está el barco. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Astar rígir! ¡Astar rígir! ¡Ah, verdad! ¡Qué es la verdad! ¡Suscríbete! Estoy pensando... El cast me habría venido a cargar. Para esta chica. Es que he detallado. No, 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 no. El cast me haría. No, 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 no. No, no, no! El cast me haría. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Bueno, me habían comentado que no se entendía nada la condesa y efectivamente no he entendido nada, pero es que yo creo incluso que ese no era el audio original, me daba la sensación de que era en inglés. Tengo que rever lo que dice. ¿Quién vas a eso? Tomo decisión de lo que opino. Pues ya está. Lo voy a dejar aquí. Vamos a hacer un poco de sal.